La visita del Deportivo jugaba el pasado miércoles en Copa con el equipo de Caparrós Le hacían un penalti ante el Racing de Santander Y hoy ha salido en el minuto 53 para sustituir a Filipe Mal partido del Deport, 2-0, ganó el conjunto del Getafe Con tantos de Manu del Moral y de Nath